Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de recuerdos y otras historias que no olvidarás de Jorge Urreta y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro autoditado con varios relatos cortos del autor, algunos inéditos y otros no tanto. Además cada relato viene presentado así, que viene con varias ilustraciones, aquí podéis ver otra distinta, no le he dicho pero tiene 173 páginas y creo que ya lo he dicho en algún vídeo anterior de libros que he hecho review de este autor, me recuerda muchísimo a Stephen King por lo menos su forma de escribir o las ideas que tiene para relatar historias, además este es un libro que tengo dedicado por el propio autor así que me encanta y es un libro que si os gusta muchísimo Stephen King, yo os recomendaría que le lleguéis y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.